Descubras que me quieres pues total, así como sembraste en mi rosal. La herida de una espina es lo normal. A menos que tú, de pronto con mi amor quieres jugar. Si no hay trampa, no importa pues total, si pierdo tú me tienes en señal. ¡No quiero verte más nunca, Víctor Alfonso! Pero, Gladia, espérate un momento. Te soñaba intenso, te soñaba intenso y lleno de amor. Yo pensaba vibrar en tus brazos, pero ya, ya veo lo que me ha resultado. El resultado, nada, nada de tu refugio. Mi madre murió, como me dijo siempre mi papá. Murió como él. Sí, murió. Mira, Renaldo, yo soy un penel de mi madre, ¿vale? Fíjate lo siguiente, mira. Ana María me planta. Gloria me humilla. La chumita que es mi amiga del alma me quiere quitar la herencia. Pero yo sé, yo sé que mi amiga es una víctima, Reinaldo. Yo estoy completamente seguro de eso. Mira, bueno, yo mejor te llevo a tu casa, ¿no? Mira, a ver, por favor, sí huele una copa a mi amigo Reinaldo, ¿vale? No, vale. ¿Qué decir una amiga a mi amigo Reinaldo, vale una copa? Vale, qué es. Vámonos a tu casa, vale, vámonos. No, Reinaldo, yo no quiero ver a mi madre. Yo estoy harto ya de mi madre. Yo la odio, Reinaldo. Yo la odio, yo la odio completamente. Yo no quiero ver a mi madre, ¿vale? Está bien, está bien, vámonos, pues. Vámonos. ¿Y dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? Yo quiero saber dónde está mi carro. Vámonos, pero te vas conmigo y mañana lo vienes a buscar. ¿Ah? ¿De dónde está mi carro? Está allá afuera, mañana lo vienes a buscar. Vente. ¿Qué? ¿Qué? Yo no quiero ver. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa, chiquita? ¿Qué te pasa, chiquita? ¿Qué te pasa, chiquita? ¡Mira, qué linda no apareciste! Me encanta, como caída del cielo. ¡Mira, chiquita! ¡Qué bueno! ¡Chavo! ¿Los asustamos la cara? No, sin ninguna máscara. ¿Pero que así los asustamos más? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, bravo! ¡Mira, chiquita! ¡Mira, chiquita! ¡Mira, chiquita! ¡Mira, chiquita! ¡Mira, chiquita! ¡Mira, chiquita! ¿También uno sabe hablar? Se dice rico, no licu. ¿Qué quieren? ¡Un chito, un licu. ¡Un chito, un licu. Pero bueno... ¿Quiénes son ustedes? ¡Ay, muchachos! Se le quiere conocernos. Así que preséntese, porque parece que no habla en público. ¿Recomodó? ¡Nosotros somos los tres mosqueteros! ¡Yo soy Cartagnano! Bueno, bueno, si lo que ustedes quieren es atracarnos, pueden llevarse todo lo que tenemos, pero por favor no nos hagan daño. ¡No! 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 ¿Adelante? Señora Lucrecia ¿Sí? El señor Víctor Alfonso trae una rasca que se viene cayendo ¿Una rasca? Sí, señora ¿Pero qué es esto? Víctor Alfonso ¿Qué significa esto? Bueno, eso es todo Mira, abuelito Quieto Yo te dije que nosotros éramos los mosqueteros Y los mosqueteros somos caballerosos No ladrones Bueno, no entiendo Ay, no entiendes Mire, ¿cómo te llamas tú? Yo, yo me llamo Arjimiro Ay, ¿tú te llamas Arjimiro? Ay, muchachos, conozcan a Arjimiro Arji, Arji, Arji Mucho gusto Arjimiro Tráimelo 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 Camina ¿Ella quién es? Tranquilo Ella, ella es mi, mi no Digo, mi, mi amiguita ¿Y qué hacían aquí? Bueno, nosotros vinimos a contemplar la luna ¿Verdad, mi amor? Ay, pero ¿cuál luna? Si es que yo no veo ninguna Eso mismo le dije yo a ella Pero ella se empeñó en que desde esta colina Sí se contemplaba la luna Y bueno, no tuve más remedio que complacerla Ay, muchachos, este Arjimiro sí es complaciente Sí Ven, así le tienen que portar todos los caballeros Y a ti te gusta la luna, chama No, digo Sí, digo Ay, yo no sé Mira, Arji Lo que sí me voy a haber prestado es tu carro ¿Mi carro? Y mira, viejito No voy a inventar ningún cuento raro Porque es prestado No robado La llave, pues Sí, sí, pero bueno Pero no me lo vayan a llevar tan lejos Porque ustedes saben lo cara que trae la gasolina Mira, tú también eres tacaño, ¿no? Bueno, que me quites la ropa ya ¿Qué? ¿La ropa? Sí, que te quites toda la ropa No, no, no No es que te da vergüenza que tu noviecita te vea en ropa interior Ah Si quieres te hacemos una casita para que te tapes Vamos Vamos, cara La ropa No Muévete Casita, casita Pero bueno Casita, casita ¿Tú lo dejaste tomar así, Reinaldo? No Yo no estaba con él, doña Lucrecia Él me llamó del lugar de donde estaba Y yo solo fui a buscarlo y lo encontré así, borracho ¿Por qué tomó tanto? ¿Quién sabe? Algo le está pasando a mi hijo Él no suele tomar Algo le está pasando y yo tengo que saber qué es Reinaldo Tú no sabes lo que le está pasando a mi hijo Tú tienes que saberlo Porque tú eres su amigo Dímelo, Reinaldo ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando? ¡Ay! A nunca se me ocurrirá tener una aventurita con ninguna mujer ¿Tú crees que yo sí, viejo? La próxima vez que salga que sea con mi esposa Lo juro, no juegue ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! Mire, eh...